Esto es Trending Topic, todo el mundo lo está compartiendo en Whatsapp. Una persona estaba en la feria de París y empezó a hacer una grabación hasta que llegó al stand de Chile. Póngalo por favor, Eugé. Miren los stand preciosos. Hay arte inversión para poder fomentar el turismo y crecer. Perú, preciosos stand también. Y Chile, que no está, porque nuestro país no invierte nada para poder potenciar a la industria del turismo. Esta es una iniciativa de Crucero Australis, privada, sin ayuda de nadie, donde invitan a una agencia de turismo receptivo chilena, que es Viva la Tecnología. Está acá, en este pequeño stand, y sería la única presencia de nuestro país. Una vergüenza. Bueno, ahí, a ver, para que la gente entienda, Chile no fue a esta feria. No, como no fue a la Feria de Francia. Que no fue a la Feria de Francia. Esta es la segunda feria más importante de turismo. La primera está en España, la segunda está en París. Y esta fue una decisión de nuestro, me imagino yo, brillante ministro de Economía, junto a su equipo. Bueno, y como Chile no va, fue una empresa privada, y se instaló ahí con el stand. ¿Qué? Ahí está. Sí, fue una empresa privada. No, pero ¿qué es la de Milano de Represión de Chile? La respuesta de Cernatur, tras polémica por Feria de Turismo en Francia. Es un stand de empresas privadas. Tras las críticas en redes sociales, el stand de Chile, el director del organismo, argumentó que corresponde a compañías privadas y que es para crear relaciones entre empresas. Ya, a ver, ¿qué más? A ver, de rementería del Partido Socialista, su amigo Paulina, critica a Cernatur por la ausencia en importante feria turística de París. Cometió un error en esto. ¿Tiene otra más o no? A ver, al en parte. Oye, pero, 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 el gobierno entero es un error, ¿no? A ver, el gobierno entero es un error. Es un error. Todo este gobierno ha sido un error. Señor, no funciona nada como la gente. El ministro de Hacienda nos dice que vamos a crecer a 2,5. El Banco Mundial le tapa la boca y le dice que no vamos a crecer en ninguna cuestión. Hasta la semana. Después, después, no está funcionando el tema de la seguridad, no está funcionando el control de frontera. Tenemos damnificados en el sur por inundaciones, por incendios, etc. Resulta que llegan aquí una casa, allá llegan dos casas, la gente sigue sin recibir... No funciona ni el auto de la ministra. No, pero sigue sin recibir las ayudas más básicas, la educación no funciona, siguen paralizados los emblemáticos. La verdad es que si un... Búsquenme, búsquenme, por favor, un indicador, un solo indicador en este país que haya mejorado con este gobierno. Este gobierno ha sido completo. Las fundaciones, la fundación ha sido un éxito. Claro, hay más fundaciones, pero la verdad cayó la recaudación fiscal. Aumentó la deuda. Ahora nos quieren meter 21 mil millones de dólares. Quieren aumentar incluso el techo de deuda para el Estado. Llamar, agregar un tema respecto al presupuesto. Aumentó la lista de peras del Ministerio de Salud. Y se acaban de corriliar. Pero si este país... Se acaban de corriliar. ¿Cómo eso? Porque dicen, no, es que esta feria era para las empresas privadas. Mentira, mentira. Hasta Cuba, hasta Nicaragua. A ver, póngame la declaración de nuevo. Ahí están los países representantes. Ponga la declaración de Sennatur. Este gobierno no sirve para nada. Póngame la declaración, por favor. Y quiero ir contigo, Paulina, y escuchar un poquito de tu vida. Dice, la respuesta de Sennatur, transpolemica, por feria de turismo en Francia, es un stand de empresas privadas. Porque no fue el Estado de Chile. Porque no fue el Estado de Chile, obvio. Porque todos los demás Estados llevaron sus representantes. Estado de Cuba, señores. Estado de Nicaragua. Estado de Guatemala. Aquí una vez más. Probablemente ha estado hasta Norcorea. Aquí una vez más está la demonización. Hasta la reventería del gobierno. Hasta Gustavo Nyan. Doctor, ¿qué le parece a usted esto? Es un error del país. No tengo toda la información. No, la única información. Estamos teniendo una tremenda discusión basada en un video de una persona. Claramente hay una empresa. No, pero habló ya la gente de Sennatur. Sur, que no mandaron a Chile. Chile no tiene un stand. Otros países tampoco tienen un stand. ¿Le parece bien que Chile no participe cuando es importante hacer el turismo? Deberían participar. Sería genial. Son 3.000 millones al año que ganábamos con turismo. Este país produce 3.000 millones de dólares al año por turismo. Es un país que tiene, además, pocas locaciones turísticas más importantes y distintos climas. El problema de esto es que se... Este es el segundo error de esta naturaleza del gobierno. Porque no es solo lo de Sennatur que, además, demoniza de pasada a las empresas privadas también. Porque esto podría hacerse perfectamente con asociación público-privada, como se ha hecho siempre. Nosotros fuimos capaces de llevar el año 92 un iceberg a Sevilla. Sí, señor. Un iceberg. Y fue en asociación público-privada en uno de los momentos más virtuosos del país. Este es el segundo condoro del gobierno. Porque, una vez más, relaciones exteriores no se coordinan con cultura. Cultura no se coordinan con economía. Economía no tiene una subsecretaría de turismo que no sirve para nada. Y aquí, Cancillería de Androte. Es la segunda vez. Recuerden, la feria del Libro de Frankfurt. Chile, país principal, principal país invitado a la feria del Libro de Frankfurt. Y tuvimos que... Y el presidente tuvo que desautorizar al ministro Jaime Aguirre, que se tuvo que ir. Que fue el breve Jaime Aguirre, que estuvo, no sé por qué, el ministro de Cultura. Nadie entiende todavía. Jaime Aguirre. Y ahí está. Ahí está. Paulina, me gustaría... Espérate, me gustaría escuchar a Paulina. ¿Qué le parece esto? Estos errores, estas situaciones que... No conozco cómo se organiza esa feria. Pero claramente que lo que yo decía antes, a propósito de otra cosa, Chile es un país que queda lejos. Y hay que acercarlo para que lo conozcan. O sea, hay que hacer más esfuerzo. Hay que hacer esfuerzo porque la verdad es que cuando tú le dices a alguien en Europa que el viaje dura 14 horas para acá, todos te miran así con cara de chuta, 14 horas. Porque nosotros estamos acostumbrados. A Tailandia vuelan, no hay ningún problema. Nosotros estamos acostumbrados a estar tan lejos. Pero para el resto, yo creo que uno tiene que hacer atractivo el país, mostrarlo en el extranjero. Entonces yo no sé cómo se coordinará eso. Pero claramente, si es con las empresas privadas, uno podría haber hecho un esfuerzo desde la subsecretaría de turismo. No sé, está ProChile, que es un organismo que está obligado por ley. Para eso está. Para vender, entre comillas, la imagen del país y los productos del país. Pero ProChile se dedica a las exportaciones, básicamente. No, tiene que dedicarse a mostrar los productos del país para que puedan exportar. Entonces, cuando tú tienes un montón de gente en la agricultura que está súper dañada, y estoy hablando, por ejemplo, de la región de Maule que yo represento, que están, pucha, con el agua al cuello, literal, saliendo del hoyo. ¿Qué quisiera yo? Que ojalá el país entero, públicos, privados, todos saliéramos a vender el país afuera. Para que los chinos, los africanos, todos vengan, visiten Chile y nos compren los productos. Que el vino chileno no termine acá, sobre estoqueado como está. Y la uva que cuesta 300 pesos producir el kilo, la estén comprando 80 pesos, las grandes viñas, quebrando a los viñateros chicos. Porque eso es lo que pasa hoy día. Los únicos turistas que llegan a Chile son los venezolanos. Entonces, necesitamos, bueno, necesitamos, por eso digo que este tema, yo creo que más allá de las responsabilidades de la subsecretaría, hay alguien que no hizo la pega. ¿Cuánto le vamos a aguantar a Grau? ¿Cuánto se ha mandado a Grau? ¿Tienes alguna declaración del ministro Grau? ¿Declaración del ministro Grau? ¿No ha dado ninguna declaración todavía al ministro? Y mejor que no lo haga. Hay una subsecretaría de turismo, que yo supongo que dentro de esas cosas sabrán las reglas nacionales. Este tema de Valparaíso, Viña del Mar, un lugar que recibe muchos turistas que necesitan turistas. Sí, bastante turístico. Uno es el tema, por ejemplo, del video, y como ya ha mencionado acá, no estaba Chile en eso de una empresa. Creo que bueno, Australis, algo de Cero, si no me equivoco. Pero otra cosa es, claro, hacer la crítica respecto a por qué Chile realmente no estaba ahí. Cuando nosotros, sí, yo creo que me sumo a esa crítica más bien constructiva que se tiene que tener. Yo no soy la full 100% defensora, especialmente si las cosas se puedan hacer mal o cuando existen ciertas falencias. Creo que es importante hacer o visibilizar especialmente lo que es Viña del Mar o lo que es Valparaíso también en temas turísticos. Yo igual hubiese, creo que hubiese sido importante también que se hubiese presentado, obviamente, no solamente en este, sino en todas las instancias posibles. ¿Cuántas pibes viven del turismo? No, y para atraer también la inversión turística también y eso es absolutamente válido. Recordar que los cruceros dejaron de parar en Valparaíso después del 18-10 y creo que no han vuelto. Y no han vuelto, entre otras cosas, porque la situación de seguridad en Valparaíso no garantiza para los turistas el que puedan pasear tranquilos. Y eso es porque, claro, porque te asaltan, te matan, te robaron. Entonces, la verdad, la verdad es que también aquí tenemos dos cosas. Uno, claro, podríamos ir a Europa a hacerle propaganda a Chile. La gente prefiere ir a Tailandia, que dura seis horas más el viaje, que venir a Chile. ¿Por qué? Porque tú vas a Tailandia y no te pasa nada. Pero tú vienes a Chile y hoy en día la situación de seguridad estamos en la lista de cuidado de Europa y de Estados Unidos. Pero mira el trabajo que ha hecho Perú con Lima, la gastronomía, cómo han posicionado el país. La imagen país, cómo lo han posicionado. Esto tiene un responsable. Buenos Aires. Exacto. Esto tiene un responsable político. Pero hay mejor seguridad que acá en este momento. A mi juicio, Gonzalo, usted tiene un responsable político con nombre y apellido. ¿Qué? Me gusta mi edad, nombre y apellido. Nicolás Grau, el ministro de Economía. Es imposible que él no haya estado al tanto de esto. Es una vergüenza que él no haya coordinado esto. Suficientes conduros se han mandado. Ahora partimos, acuérdense, con que no importa que el dólar suba porque yo cargué mi auto con benzina y pagué con peso. Después salió con el famoso, no importa la inflación porque es conveniente para los empresarios, porque venden más caros. No vayan a la estarria. Ganan más plata. No vayan a la estarria los días viernes porque hay delincuencia. No vayan a la estarria. El balón de gas más caro de estar en Chile también está metido a mi compadre. Estos son los conduros de don Nicolás Grau. Y ahora, esto que está bajo su directa supervigilancia, que debió ser una cosa prioritaria en su gestión, no lo hace. Bueno, ¿qué está esperando el presidente Boric? Yo sé que es amigo suyo. Yo sé que es con pinche que estuvo con usted en las buenas y en las malas. Pero gobernar no es un tema de compadrasgo, es un tema de eficiencia. ¿Qué está esperando? ¿Otro Jackson?